El hangar número 3 nos recibe con una colección de aviones de combate, de escuela y turismo de la Primera Guerra Mundial hasta la década de los 30 y aviones de la Segunda Guerra Mundial hasta los 60. Tres aviones de nuestra guerra civil, el Fiat CR-32 Chirri y estos dos aviones de fabricación rusa fueron el principal apoyo de la aviación republicana, el Policarpov I-16 Rata, Mosca, junto con el I-15 Chato. Hay un espacio reservado a los aviones volados por la familia real. A lo largo de la visita a este hangar, hemos visto colgados del techo una completa colección de veleros. Varios modelos de hélices cuelgan de las paredes, desde las más elementales de madera a las más complejas de paso variable y gran diámetro y peso. Bajo estas, se expone otra gran colección de motores de aviación.